El Cabo de Hornos comenzó su construcción en noviembre de 2008, viniendo a reemplazar al antiguo buque Vidal Gormás, presente desde comienzos de la década de 1990 y que había quedado obsoleto, su bautizo de mar estaba agendado para el 27 de febrero de 2010, pero fue arrastrado por el tsunami que siguió al terremoto que esa madrugada azotó a las costas de Talcahuano, quedando varado a 400 metros de su sitio original y con daños importantes, el 12 de noviembre de 2010 fue contratada la empresa radicada en los Países Bajos Manmoet, especializada en salvatajes navales, para reponer la nave en el dique de origen fue botado al mar, en forma controlada, en enero de 2011, las reparaciones se hicieron en el mismo asillero de su construcción, Asmar, en Talcahuano, y fue finalmente entregado a la Armada de Chile en abril de 2013. Capacidades posee laboratorios y salas especiales, como un laboratorio húmedo de pesca, laboratorio húmedo de usos generales, laboratorio químico, sala de operación de sensores acústicos y frigoríficos. Además, posee pescantes y grúas marco tipo A, de 30 toneladas, pescantes tipo L, 5 toneladas, y tipo T, 10 toneladas, grúas telescópicas en toldilla, guinches geofísicos para Rosetta y CETED para cuerpos acústicos remolcados, pesca de arrastre de fondo y pesca de media agua, entre otros. En cuanto a sus sensores acústicos, cuenta con ecosondas multi-AS de alta y media profundidad, ecosonda mono-AS de alta profundidad, perfilador de fondo marino con penetración hasta 100 metros en sedimento blando, perfilador de velocidad del sonido hasta 1000 metros, medidor de velocidad del sonido, ecosonda multifrecuencia, sonares de rebusca omnidireccional de largo y corto alcance para biomasa, subsistemas de posicionamiento acústico de alta precisión, sistema de alta precisión de posicionamiento acústico, sistema de posicionamiento dinámico, entre otros equipamientos, características generales desplazamiento 3068 toneladas eslora 74.1 metro manga 15,6 metros puntal 8,5 metros calados 5,8 metros potencia 3 motores velocidad, 14,5 nudos autonomía 35 días de navegación sin reabastecimiento tripulación 68 personas y m m m m Gracias por ver el video.